Bueno, hablando con Chile Cruz, un repaso de cómo ha sido esa incursión en el fútbol chino. ¿Cómo lo resume, tal vez? ¿Cómo ha sido esta experiencia de vincularte al fútbol chino? Hola, buenas. La verdad que ha sido una experiencia bastante enriquecedora a nivel cultural, bueno, a nivel futbolístico, porque es una forma de juego totalmente diferente. Así que ya después de nueve meses puedo decir que la adaptación ya se dio, y bueno, por ahí se dieron algunos trofeos, entonces es una motivación más larga para planteármelo para más adelante. ¿Te costó adaptarse a la cultura china? Sí, la verdad que fueron seis meses antes de la primera convocatoria, al de que me fui a China, bueno, que no venía al país, entonces cuando los compañeros me dieron, se dieron un poco el cambio que yo traía, por la adaptación, el peso que había perdido, pero bueno, ya pasó todo eso, venía bien, y la verdad que era la primera vez que el equipo llegaba a instancias de finales, y bueno, por eso yo me fui a China, no me fui a pasear, la verdad que me fui para prepararme, para lo que era el mundial y también para obtener títulos, y la verdad que contenta, porque hicimos cosas que no se habían hecho antes en el club. Correcto. Si hablas de cosas de la cultura china específicamente, por ejemplo, no sé, la comida, la comunicación, ¿cómo te manejaste con eso? Sí, bueno, la comida, la verdad que fue lo más, en lo que menos pensé, y eso es lo que más me ha afectado, pero bueno, poco a poco uno se va adaptando, la verdad que ya me adapté en el sentido de que yo me llevo mis cositas, o sea, lo que yo pueda hacer de mi parte yo lo hago yo misma, y con el idioma la verdad que, bueno, por más que haya un traductor, es bastante complicado, bueno, hablo francés y esa es la parte más fácil con el entrenador, y lo que sí es fuera, o sea, fuera del contexto de fútbol, que es para ir a hacer las compras, que tengo que andar con el teléfono, con una aplicación traduciendo todo, y a veces ni con la aplicación me entienden, entonces es un poco entre señas, la verdad que me ha tocado una experiencia bastante divertida en ese sentido, pero bueno, ya pasé la etapa también de frustración, de que la gente no me entienda, y bueno, ahí trato de ver cómo hago para comunicarme con ellos, entonces ya le agarré la parte divertida a la habitación. ¿Algunas palabritas aprendiste? No, no, solo lo que escucho con mis compañeras, y bueno, la idea es, si regreso a China, intentar aprender el mandarín, sé que va a ser complicado en un año, pero bueno, creo que tiempo va a haber, y bueno, a mí también, de ponerle mi parte para entender un poco más.